bueno para los que les transpira aceite por esta etapa para sacarla sacamos tres tornillos de estos, acá lleva uno acá abajo lleva otro que no lo tiene porque ya se lo saque y del otro lado abajo también lleva otro, sacamos eso corremos la bobina después de sacar esa etapa lleva tres más tres de estos lleva después le hacemos fuerza hasta que salga y sale la tapa y este orrin hay que cambiar y después listo se vuelve a armar como este y y